Saludos amigos y bienvenidos al segundo vídeo donde vamos a mostrar esta estación de calor que nos acabó de llegar como pueden ver en la miniatura es una herramienta muy necesaria para nuestra mesa de trabajo ya que podemos retirar lo que son las piezas SMD y también los COF de las pantallas que lo vamos a usar con este propósito aquí también tenemos lo que es este organizador de herramientas el cual mostré en el primer vídeo si te interesa pues lo puedes buscar ese es el vídeo que subimos hace un momento y es muy interesante esta herramienta quiero pedirte también que si no te has suscrito a nuestro canal de electrónica Vargas te suscribas ahí tenemos un montón de vídeos de mucha variedad tanto de herramientas reparaciones y tutoriales que te van a servir de mucho con esto comenzamos mi nombre es Richard Vargas y esto es y bien como pueden ver aquí tenemos lo que es el empaque aquí esto se traduce como estación de trabajo SMD esto que dice aquí entonces vamos a destaparla para ver qué trae vamos primero a sacar lo que es la estación lo que es el aparato viene con el modelo 858D también trae lo que es su cable de conexión AC trae lo que es el soporte del blower que descansa acá también trae lo que son tres boquillas de diferentes tipos de tamaño gruesa, mediana y fina como siempre el manual de usuario este simplemente trae una hoja nada más y también trae la pieza prácticamente la que hace la magia que es la que hace el calor, aquí está el fan, el abanico y la resistencia prácticamente estos son los accesorios que trae esta estación de calor esta solamente yo la pedí como blower nada más no trae lo que es el soldador como le expliqué esta estación la voy a usar para nosotros retirar lo que son los cofs de las pantallas otro tema también agregar es que cuando nosotros recibimos esta estación vino destapada un punto muy importante para las personas que quieren entrar en este mundo de compra por internet es que no todo es color de rosa yo he comprado muchas herramientas ya lo que me han seguido de hace mucho tiempo ven que yo he comprado muchas herramientas muchas herramientas una o han llegado averiadas o otra no llegan igual en este caso no pasa con todo pero le quiero dar este tips esta llegó así destapada con esta tapa retirada abierta y como pueden ver aquí usa lo que son dos tornillos y no lo trae o no lo trajo miren que aquí adelante en esta parte si lo trajo esta es la parte de adelante pero en la parte de atrás no trajo tornillos eso es en la fabricación muchas veces como esto es por producción muchas veces lo tiran prácticamente lo envían y se pasa en alguna herramienta algún detalle como por ejemplo en este caso ponerle los tornillos entonces bien esto no fue una dificultad para mí pues yo la probé y funcionó bien simplemente nada más poner los tornillos vi que todo estaba bien y que funciona de manera perfecta entonces aquí podemos ver la marca la marca dice aquí LED FABOR con el modelo 858D tenemos lo que es un potenciómetro que sube de 1 hasta 8 esto es para el aire aquí mismo lo dice aire para subir el aire de nuestro blower y estos dos botones nos sirven para la temperatura o el calor que eso es lo que vamos a mostrar a continuación aquí tenemos el switch de encendido y donde va conectado nuestro blower también en la parte de atrás vemos que usa este tipo de conector ancho aquí vemos el fusible que es de 250 voltios bueno aquí lo dice 10 amperes la entrada es de 110 a 220 en mi caso la tensión que uso aquí son de 110 voltios a 60 gel y como le comenté el fusible que es de 10 amperes entonces esto es prácticamente lo que trae esta estación la descripción ahora vamos a ensamblarla a armarla para probarla aquí pueden ver dos tornillos de este lado y de este lado también tiene dos agujeros esto es para uno cambiar la posición de esta pieza es decir si la queremos poner de este lado o si queremos invertir lo que es esta pieza invertirla hacia este lado y ponerla hacia acá entonces esto tiene dos formas lo que tenemos que ver cómo es que cae esto si es así o de esta forma creo que cae de esta forma que encaja mejor hacia este lado pero eso va a depender donde nosotros vayamos a trabajar y la parte que se nos haga mucho más fácil para tomar nuestro blower aquí también va a depender lo que nosotros vayamos a trabajar en mi caso yo voy a usar la boquilla mucho más pequeña porque para aplicarle calor al display y al cofre entonces ya esto esto no usa mucho mucha temperatura y es muy delicado entonces debemos usar la más pequeña aquí vemos un punto que tiene esto y vemos una ranura me imagino que esto va así para que encaje vamos a proceder a conectarlo a la corriente vamos a darle la orden de encendido aquí pueden ver que ya ha iniciado tenemos la temperatura de 100 grados voy a mostrarle algo para que vean el error que pone cuando no tiene el blower ya que lo hice anteriormente y sería bueno mostrárselo porque si el blower en un dado caso ustedes compran una de esta o cualquiera y tiene algún problema pues puedan detectar cualquier fallo dependiendo de que sea el blower claro lo voy a desconectar y si desconecto lo que es el blower miren lo que pone con este código OP más luego lo buscaré y le explicaré ya que esto es recientemente no la conozco mucho pero ya muchos seguros sabrán que la han usado entonces si no tiene el blower conectado va a poner esto o si tiene alguna avería me imagino que dará este fallo estas estaciones son un poco sencillas también ya que estas son por cable y muchas veces pueden dañarse o partirse un cable por dentro y pueden dejar de calentar o algo pero como lo expliqué como esto es para algo que no va a tener tanto uso a nosotros no va a durar mucho bien aquí tenemos 130 grados vamos a ponerla que se ubique bien primero vamos a probar lo que es el aire vamos a poner en una mejor posición para que escuchen oigan el aire aquí lo estoy bajando bajando y aquí sube aquí está funcionando perfectamente lo que es el aire y ahora vamos a subir lo que es la temperatura de calor aquí podemos dejarlo pisado o podemos también pulsar para subir de manera manual si lo queremos pulsar lo dejamos pisado y sube a lo que es 480 grados aquí ella va a bajar porque está en reposo pero si nosotros la ponemos en esta posición ah bueno miren al estar nueva miren como bota lo que es el humo vamos a subir el aire esto pasa esto pasa la primera vez no hay que asustarse este equipo nuevo siempre destila un poco de humo vamos a bajar la temperatura vamos a bajarla más para no forzarla mucho aquí está sumamente caliente esta parte se va a empezar a dorar se va a empezar a poner de color dorado estos son puntos que les estoy mostrando para que lo tengan en cuenta cuando compren su estación de calor entonces cuando ella está en reposo ella automáticamente va a bajar lo que es la temperatura cuando no la estemos usando vamos a apagarla y vamos a instalar lo que es la base bien ya hemos acabado de instalar lo que es el soporte o la base ahora vamos a proceder a darle la orden encendido nuevamente recuerden que cuando ella está en modo de reposo en esta base va a dejar de funcionar es como una medida de seguridad entonces aquí podemos subir nuevamente el aire vamos a subir la temperatura vamos a darle un 5% o vamos a decir al 50 50% y subir la temperatura a 480 vamos a probar esta temperatura el calor con un papel para que vean que si está calentando otra prueba que podemos hacer vamos a darle más temperatura perdón más aire y vamos a subirla al máximo y vamos a ponerle nuestra base vamos a ver cómo se comporta aquí debe de cuando nosotros ponemos este blower entra en modo de reposo si la dejamos de usar vamos a darle unos segundos o vamos a bajar lo que es el aire a ver qué pasa bueno en este caso no lo ha hecho debe de entrar vamos a bajarla de manera normal porque esta es la función que hay en esta base esto lleva un dispositivo automático que cuando este blogger entra en esta base debe de entrar en modo de suspensión para esta prueba voy a usar un poquito de servilleta vamos a subirlo vamos a subirlo a 350 grados y vamos a darle un 5% de aire con mucho cuidado para que no se prenda en fuego y bien mírenlo ahí ustedes ven ahí está trabajando de manera perfecta en este caso como vuelvo y le digo yo no necesito tanta temperatura porque en mi caso lo que voy a usar es esto para retirar los coughs de la pantalla la máxima temperatura que voy a usar en la PCB o en la TICON son 350 grados como mucho o 300 grados más o menos un 5% un 4% y si en el display que lo he retirado ya ha hecho mucha práctica más o menos de 240 o 250 grados con una temperatura de un 3 o un 4% o 40% no se le aplica directamente el calor al cristal para no dañarlo acá pues no estamos mirando que está haciendo lo que es el modo de suspensión que debe de bajar pero si no eso no es algo complicado para nosotros ya que nosotros podemos bajarlo manualmente y con esto pues ya ella no va a estar caliente o el globel no va a estar caliente esto no va a ser una complicación para nosotros pero si es una buena herramienta para tu mesa de trabajo para que tú retires componentes de manera más fácil y si tú quieres te puedo hacer un video retirando algunos componentes con esta estación ya que este es el trabajo de estas herramientas y estos equipos pues ya ustedes saben mi gente si no te has suscrito al canal de Electrónica Vargas pues te invito a que te suscribas bien con esto terminamos nos vemos en el próximo video y